Ay amor, si tan solo me dieras poquito de tembura Te juro que yo quisiera llévate bajo la luna Y allí contarte un secreto, que me contaras tus penas Y que la noche se oscura para robarte tus besos Y Dios te puso en mi camino para quererte hasta la muerte Será mi sol, será mi luna, solo tú cambiarás mi suerte Dime que me quieres, dime que me amas, que también me extrañas, que también me extrañas Dime que me quieres, dime que me amas, que también me sueñas, que también me extrañas